Ciudad Obregón, Sonora, la Comisión Nacional de Seguridad informa que la Policía Federal, a través de la División de Seguridad Regional en Coahuila en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, aseguró cerca de una tonelada de hierba seca de color verde con las características propias de la marihuana que era transportada en una camioneta. Los hechos ocurrieron cuando elementos de la corporación realizaban acciones de seguridad a la altura del kilómetro 010-800 de la carretera Obregón-Guaymas cuando fueron contactados por personal de la Sedena, quienes les informaron sobre el presunto abandono de un vehículo que había sido identificado por vía aérea. Enseguida, las fuerzas federales se trasladaron hacia un camino de terracería ubicado cerca del poblado de Estación Corral donde detectaron estacionado entre la maleza, un automóvil tipo vagoneta de color gris con azul, por lo que implementaron un operativo de localización y búsqueda de personas, lo cual arrojó resultados negativos. Luego de establecer los protocolos de seguridad perimetral y vigilancia, agentes federales procedieron a una inspección más exhaustiva de la unidad en la que aseguraron 309 paquetes de distintos tamaños, confeccionados con cinta adhesivos de color café que contenían en su interior hierba seca de color verde con las propiedades físicas de la droga conocida como marihuana, cuyo peso total en su conjunto fue de 810 kilogramos. Los paquetes de la aparente droga al igual que la camioneta fueron puestos a disposición ante el agente del Ministerio Público de la Federación donde se realizarán las investigaciones subsecuentes para deslindar responsabilidades. En esta nota, Sonora Estación Corral Carretera Obregón Guaimas Aseguramiento Droga Marihuana Policía Federal Sedena Enopatho Corral Carretera Obregón Guaimaga